Música Cuatito andorrete crudo, no puedo amarrar ni un nudo del cuete que nos pusimos decías que la querías, luego que la olvidarías cuantas visiones hicimos pagué la primera tanda, la segunda quien la manda le preguntaste al mesero volteamos los dos las caras, vimos con miradas raras que nos las mandaba el güero al momento te ofendiste y hacia su mesa te fuiste a enseñarle la cartera yo puritititazabas y escupias cuando le hablabas salpicando a su mesera entonces este se enojó de un empujón que te dio fuiste a dar hasta la barra al estarte levantando como hoy andabas repando llega Chuchu y que te agarra hasta allí paró la cosa, ya luego se fue la brosa y seguimos platicando empezaste a contarme de cuando fuiste gendarme y yo me solté llorando luego pedimos la cuenta cantinero no me mienta esta cuenta no nos sale doce tequila seis soles y debo también dos moles tendremos que echarle vale ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Del Coz